Buenos días, Oscar Os Ahorita, pues día de trabajo y mañana también Ahorita, aquí está la orden que llevamos Hoy es jueves, se están haciendo panes con gallina Estilo salvadoreño Con su huevito, su pollo, su ese como se llama El monte ese que le ponen, apio, a mi berro El berro, así que vamos a hacer un corto a otro Vamos, voy a poner los videos juntitos Para que vean como es que hacemos la orden cuando vamos a repartir la timidita Ok, es un día muy maravilloso Ok Y una orden pequeña Ok, otra Creo que esta es la última que faltaba Se están repartiendo en solo un lugar Cerca de 30 órdenes Cerca de 30 órdenes Gracias a Dios, Diosito, nos bendice Cada vez que hacemos el trabajo de la timidita Ok Primero Dios Según día vamos a tener un restaurante Con Trabajadores y todo Y verán que Vamos a crecer grande Bueno, ya son muy grandes Pero A todas aquellas personitas que se Levantan tempranito en la mañana Para hacer Su Parte de sacar un dinerito Para Comprar más comida O para Sobrevivir Sobrevivir en estos tiempos que estamos pasando ¿Entienden? Así es como se hace Toda aquella gente emprendedora A un especial saludito De que No están solos Diosito los bendice Ok Les estoy enseñando más o menos Cómo se hace Nosotros vamos a dejar la orden Ok Ya Kenia y Nancy Pues ya cocinaron So Vamos Ya vamos a subirnos ya al carro Para Empezar a grabar Aquí va Sergio Ok Saludos Ahí está Sergio Así que Más adelante le voy a hacer un olvidito ¿Cuál se le olvidó el nombre? No Un precio Oh, ok So Ahí le vamos a estar haciendo más videitos Amigos Así que Ahí viene Nancy también ayudando Hi baby Hi Ahí está Nos vemos Nos vemos amiguitos En otro videito Ok Los quiero mucho Aquí vamos ya En camino Para dejar la orden Las órdenes Y así es Como lo hacemos No es fácil Estar quemándose Ahí las cejas Las pestañas Cuando se está quiciendo la comida ¿Me entiendes? Una residencia Los bosques que están en la orilla Del El freeway Si se me cae el teléfono Pero ni nada Aquí va Sergio manejando Hola Sergio ¿Puedo caminarlo? Que Salimos a tomar todas las órdenes ¿Qué procedí para llevarlo a la orilla? En cambio yo Pues llevar a HPS Llevar el GPS puesto Y aquí vamos en camino Es un curso De 30 minutos 30 minutos Llevar nuestra agüita Ok Tenemos otro alcohol Nuestras mascarillas En serio Se la pone Nomás llegamos allá Para seguridad Que si Tiene que ser De ahí en adelante Aquí con su mascarilla Donde sea que vayas Especialmente Cuando te sientes Una gripita Porque las gripitas Sigue Están pegando No creo Que no están dando Gripe Gripa Ok Me sentí mal De mi garganta Unos días Creo que el último Tres días Pues es cuando más Tengo que usar la máscara La mascarilla Porque se puede desarrollar Otro tipo de Virus O sea Otro tipo de Germen Germ So Siempre hay que usar la mascarilla Te sientas O no te sientas bien Yo me siento bien Pero mi garganta Me duele Me raspa So Tenemos que seguir La regla De la mascarilla Amigos Ok So Este videito Es acerca del viaje Donde vamos a hacer Las órdenes Ok So Más adelante Lo vamos a enseñar Cuando La persona Que recoge las órdenes El encargado De todos los que comen Ahí Que es el hijo De Kenia El Trabaja ahí So El nos ayuda A llevar las órdenes También para adentro No crean Se necesita personal Aunque El lo hace Para ganarse Su pancito Gratis O su plato De comida Gratis Pero El está trabajando También para nosotros Así son las cosas Así va a ser En una compañía grande Igual va a ser Pues Claro Los que están trabajando Ahí les tienen que pagar Y así es la vida Amigos Ok So Más adelante Les enseñaré Cómo Es cuando ya Se entrega la orden Gracias Bueno amigos De regreso Aquí vamos pasando Ya hemos venido A este lago Nosotros Es el James River Right Es el James River Es grandísimo Ya mero llegamos Como a unos Tres minutos Miren La H Vamos en Hotwell Hotwell California Digo Hotwell Hotwell Virginia Oh ya Es Hotwell Virginia Virginia Aquí me gustaría Vivir Hay una historia De Hotwell Aquí están Las plantas Eléctricas No ¿Plantas qué? Plantas de químico O sea Chemical plants Ok No sé si se acuerdan Les he platicado mucho De Homer Simpson De los Simpsons Homer trabaja En una planta De químicos Ah pues Esta es Idéntica Amigos Idéntica Por eso le llamamos La planta La planta La llamamos Así que Ahorita vamos a ir Entrando Llegando ya Donde les voy a enseñar Las plantas Que se parecen Idénticos Que es Springfield Springfield Igual que los Springfield Los Sensons Ok Ahorita vamos a llegar ¿Cabe? Si por eso es que No se pede Bueno Ahorita voy a tratar Miren Ahora se empieza A ver ya Si alguien Conoce aquí Me puede opinar Ahí en los comentarios Miren Aquí también Van a ver La de Malboro Van a ver La de Philly Morris La compañía Malboro Aquí está El lugar Donde se hacen Los cigarros Si no se puede Por esto Bien Logran ver Esa es una planta De ahí salía Sergio Brillando Un imán Bien se le pegaba A la línea del tren Ese tren El que pasa Por ahí Por la compañía A recoger Para viajes La compañía Tiene La planta Tiene hasta Sus propios Trenes Miren Ahí está La planta Miren Hagan de caso Que están En la movie De los De los Simpsons Ahí trabaja Homer Y vamos a dejarle Su lunch Cube Es grandísimo Como cuantos Trabajadores Hay ahí Sergio 50 mil 500 Hay 500 Trabajadores En esa planta Amigos Llegamos a la planta Amigos Ahí es donde sale Homer Sensor Miren Él se parquea Por ahí Y sale corriendo Para adentro Ok Aquí es la planta Como dijo Sergio Hay como 500 Personas Personal Ahí Ok Y me gustaría Trabajar a mí Muy pronto Ojalá Primero Dios Cuando yo diga El doctor Que pueda trabajar Ahí Me voy a venir Para acá Primero Dios Muy pronto Me van a ver Trabajando Como Homer Simpson Ok Discúlpame Se me cortó Hace poquito Porque entró Una llamada Pero Aquí estamos Estamos esperando Que venga Muchachos de Kenia A traer La comida Y nos regresamos A casita Ok Ahí les voy a hacer Un videito De musiquita Al rato Acuérdense Mis videos Mis En vivos De música Ustedes pueden Entrar ahí Pueden hacer Pidanle a alguien Más que le pongan Su link O enlace Para que Nos conozcamos Uno al otro No pueden poner El link Ustedes mismos Porque si entra Alguien Se los quita Al jefe Saben como es Ok A disfrutar Ya saben Exclamation mark El símbolo De exclamación Y SR Y el nombre De la canción Que quieran poner Hay muchas canciones Hay muchas canciones Que aparecen Como en vivo Al final Ponganle letras Para que Salga la La propia canción Y no una en vivo Ok Aquí es nuestro Lugar de todos los martes Los jueves Los viernes Y sábados Estamos trabajando fuerte Bien duro Bueno trabajando Porque todo Cada quien hace Su partecita Ok Yo lavo los trastes Así que amigos Espero les haya gustado El videito Oscar Os Saludándoles Sergio No olviden dejar su like Ajá Ya ven No olviden dejar su like Por favor Y Pónganse su mascarilla Por favor Ok Siempre la mascarilla Tiene que estar presente Donde sea que vayan Amigos Para protección de usted Y protección de las demás personas Así que Miren la mía Ok Dedito arriba Oscar Os Saludándoles Los quiero mucho a todos Bendiciones